bueno amigos hoy nada más y nada menos hablaremos acerca de este pez que están viendo pez goldfish o pez dorado como lo conocen muchísimos que creen que la verdad es que este pez es bastante fácil pero no es fácil tiene sus cuidados y sus cuidados son más más difíciles que los peces hitos más comunes como lo son cebras platys mollys guppies guramis coridoras etcétera peces pequeños pero como pueden ver este pez es de dimensiones grandes y es por ello que les quiero hacer este vídeo bien detallado para que ustedes puedan tener este pez de la mejor manera posible y sobre todo puedan tenerlo y visualizarlo como se está viendo en este vídeo que anden para un lado para otro sin que se queden solamente en un solo lugar y pues comencemos con este vídeo ya que es un pez muy 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 bonito y bueno pues el primer error que muchos cometen al adquirir este pez sobre todo es meterlos en acuarios pequeños acuarios de 20 litros acuarios de 40 litros mínimo acuarios de 80 litros los he visto si tú no te vas a dedicar a la venta de peces no puedes tener en un acuario de 40 litros de 20 litros o de 200 litros a mil peces dentro 500 peces 300 100 no porque porque cada pez requiere su espacio y su tamaño es considerable entonces una vez que nosotros entendamos que no nos vamos a dedicar a la venta de peces porque aquí en méxico es muy común que las peceras los acuarios estén saturados de peces cuando las personas se dediquen a vender pero cuando no la verdad es de que no te lo aconsejaría puesto que se te van a desvivir y no van a crecer como lo estás viendo no van a estar de no van a tener esta actividad y sobre todo tú no vas a seguir en este hobby puesto que la verdad no tiene caso llevar o mantener un pez en esas condiciones una vez que nosotros entendamos que no vamos a vender pues tenemos que investigar un poquito acerca de este pez qué requerimientos requiere este tipo de pez bueno son muy sencillos tamaño del acuario mínimo 200 litros porque muchos te recomiendan que 80 que 100 que 40 por pez la verdad es que yo te recomiendo un acuario base de 200 litros en adelante mínimo 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 para 200 litros 4 peces de ahí impartiremos a la decoración del acuario la decoración es muy importante para este tipo de peces puesto que van a ser de grandes dimensiones más o menos del tamaño de mi mano es lo que van a crecer estos peces como pueden ver si nosotros metemos piedras troncos bombas o algún filtro interno como lo son los de riñón los de caja plantas lo que queramos meter esto le va a quitar litraje espacio y nado a los peces por lo tanto debemos de tener en cuenta que estos peces tienen que tener un libre 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 en esta zona un libre nado en donde ellos puedan nadar de un lado para otro del centro sin que se les esté dificultando nadar entre ellos como lo podemos evitar no metiendo tanta decoración así como lo están viendo en este momento es adecuado para ellos puesto que van a crecer se van a desarrollar muy grandes y no van a tener reducción de espacio que porque hay una roca aquí que porque hay plantas y esto no les va a reducir enanismo por falta de espacio por eso es que les aconsejo que ustedes metan este tipo de peces a partir de los 200 litros ya más abajo la verdad no se los recomiendo puesto que van a estar muy reducidos de espacio por eso es que les comento que la decoración también es muy importante yo entiendo que muchos de nosotros queremos que haya muchos peces que se vea bonito pero la verdad es que no todos los peces pueden estar así si son peces pequeños pues si puedes meter más pero todos los peces requieren su litraje su tamaño y sobre todo debemos de fijarnos hasta cuánto va a crecer ese pez de lo contrario podemos meter un pez que tal vez crece 40 centímetros y lo tenemos en un acuario de 40 litros pues ahí ya estaríamos quedándonos cortos y es por ello que este tipo de pez yo les aconsejo que lo tengan con su libre nado que ellos puedan nadar de un lado para otro sin que se estén chocando con rocas, con plantas, ¿por qué? porque así se van a desarrollar mejor y bueno este pez en su vida salvaje crece bastante grande arriba de los 35 centímetros ya es un tamaño muy 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 grande por lo tanto tenemos que tener en cuenta la filtración nuestra filtración va a ser el corazón del acuario es el que va a mover todo el acuario el que va a mover excremento alimento que no es deseado o que no se comió sobre todo va a nivelar los nitratos, los fosfatos y pues obviamente esto va a ayudar muchísimo a que nuestros peces puedan desarrollarse correctamente como lo están viendo en este vídeo y es por ello que yo les recomiendo que la filtración ya aquí ya no incorporemos filtros de cascada ya no incorporemos filtros de caja, filtros de riñón o cualquier otro tipo de filtro como lo son filtros o bombas cabezas de poder que solamente tienen una esponja ya aquí les recomiendo que hagan un filtro adaptado acorde al pez o metan un zoom, un zoom aéreo u otro tipo de filtro como el canister que son muy potentes o hagan lo que yo, un filtro casero conectado a una bomba a cabeza de poder esto se hace porque el pez crece bastante y por lo tanto va a requerir muchísima filtración para mantener el agua en excelentes condiciones para ellos y así puedan desarrollarse y ver sus escamas que brillan, sus colas muy desarrolladas esto también tiene que ver muchísimo con la calidad de agua por lo tanto es por ello que les recomiendo que metan una filtración exagerada para lograr una estabilidad en el acuario que no todos los logran la verdad por eso es de que muchas veces tenemos un acuario con agua blanquecina un acuario con alga marrón con alga verde etcétera por ello les recomiendo que utilicen un filtro potente y no, pero no utilicen ya filtros de cascada filtros de esponja o filtros cabezas de poder solamente ya les recomiendo que utilicen un filtro más más potente del que les he mencionado sé que a lo mejor para ustedes van a decir bueno, este pez es muy bonito pero con qué peces puede convivir bueno, es un punto muy importante yo lo que les aconsejo es que este pez no lo tengan con ningún otro pez a menos que sea de fondo ¿por qué? porque pues si ustedes meten cebritas que es por lo regular un poco más compatibles con este pez pues los golfis se van a estar estresando por estarlos siguiendo en todo el acuario tratándoselos de comer entonces por ese motivo yo las descarté porque yo se las iba a poner iba a meter un cardumen de cebritas ahí en este acuario pero la verdad es que lo descarté por eso y mejor decidí meter un pleco pero qué peces les recomiendo yo para esta compatibilidad este pez es goldfish yo les recomiendo corredoras peces de fondo como las botias los plecostomus caracoles no sé peces de fondo ya peces de nado medio de nado ya en la superficie la verdad no les recomiendo ninguno a menos que sea golfis por eso es que la mayoría recomienda que solamente tengas acuario de golfis porque aparte de que es un pez muy lento para comer si metes otros tipos de peces es muy fácil de que les les ganen la comida y estos peces no se desarrollan como deben de desarrollarse aparte de que están están muy gorditos cuando llegan a la etapa adulta y van a estar correteando o alcanzando los peces pequeños para comérselos y esto pues es muy probable que se estresen por ese motivo yo te recomiendo que los tengas solo a menos que sean peces de fondo como acompañantes o meten un cardumen de no se peces de de corredoras un cardumen de corredoras y ya unas 10 unas 8 no se y para que las veas muy bonitas ahí de hecho es lo que voy a hacer voy a sacar el pleco y voy a meter un cardumen de corredoras para que tenga más movilidad del acuario pero yo sinceramente no te recomiendo ningún otro pez a menos que sea de fondo esto sería todo lo que tienes que saber acerca del pez golfish la verdad es que es un pez pues para algunos fácil para algunos difíciles más que nada por el tamaño que es lo que muchos no entienden que crece bastante y es por ello que lo recalco muchísimo que este pez no es de dimensiones chicas es muy 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 grande y a partir de 200 litros lo vas a tener bien déjale su espacio de nado libre no se lo no se lo quites con troncos con plantas así que a lo mejor quieres tener un acuario muy bonito pero a menos que tengas un acuario arriba de los 500 entonces ahora sí mete decoración pero si lo tienes más chico la verdad te recomiendo que mejor lo dejes así como puedes ver desnudo se podría decir y pues nada la verdad es que esto sería todo y pues nos vemos en un próximo video